Encontré a un Griezmann con muchísimas ganas de volver al Atlético de Madrid, encontré a un Griezmann entusiamadísimo con la situación de volver al equipo y me imagino que la gente del Atlético de Madrid exigirá a Griezmann como nos exige a nosotros diariamente. El hincha del Atlético de Madrid es muy exigente y es normal que se le exija a Griezmann de la misma manera que nos exigen a todos todos los días. Cuando uno habla de mejor o peor o regular o corta o larga plantilla, todo se ve en consecuencia de lo que va a suceder durante la temporada. Es muy simple y muy fácil opinar de lo que es lo mejor cuando en realidad todavía el juego no comenzó. Sí, hay una imaginación por los nombres, pero los nombres no hacen equipo, sino los hombres hacen equipo. Y en esa búsqueda iremos continuamente sin cambiar absolutamente nada de lo que sentimos, del compromiso que tengo con el club, y en consecuencia buscaremos jugar el partido de mañana con un rival complejo, difícil, que se siente muy bien en su campo, que es muy agresivo, que tiene una condición física importante y que seguramente será duro como son todos los partidos en el campeonato español.